El Reggaeton Beach Festival, que se va a celebrar este sábado 27 y domingo 28 de julio en el recinto ferial y el mercado de San Rafael de Vecindario, convertirá a Santa Lucía de Tirajana en la capital del reggaeton. Primeras figuras de este estilo musical, como Anuel, Brian Myers, El Alfa, Nio García, Rayan Castro y Noriel, entre otros, se subirán al escenario que ya está instalado en los aparcamientos del recinto ferial. El alcalde Francisco García se reunió ayer jueves en el mismo escenario con los organizadores del festival. El primer edil estuvo acompañado en su visita por los concejales Minerva Pérez, Levi Ramos y Sergio Vega. Evidentemente es una promoción para nuestro municipio, para Vecindario Paseo Comercial, para Santa Lucía de Tirajana acoger este tipo de festivales. Pero también hay que poner en valor el impacto económico que supone para Santa Lucía de Tirajana este festival. No sólo por la cantidad de personas que están trabajando en el montaje de esta infraestructura y la cantidad de servicios que se van a prestar a lo largo de esta semana, sino las personas que se trasladen y que puedan consumir en los restaurantes y sitios de ocio que hay alrededor de este espacio. El Reggaeton Beach Festival está celebrando su sexta edición y lo está haciendo en 12 ciudades distintas del Estado español. En Gran Canaria se ha escogido Santa Lucía de Tirajana debido a la buena situación de su municipio, sus accesos y la capacidad del recinto ferial que puede albergar a más de 8.000 personas. El festival genera creo que eran 250 y pico empleos directos. Trabajamos con 17 empresas locales, creo que 4 o 5 nacionales que nos ayudan a desarrollar este proyecto. Entre ellos tenemos una empresa muy potente que nos ayuda con la sostenibilidad del evento, todo lo que es recuperación de residuos. Intentamos por ejemplo que los puestos de gastronomía utilicen productos de kilómetro cero. Tanto el sábado como el domingo desde el mediodía se cerrará el tráfico en las calles Juan 23, Pilancones, Gamonal y Perojo que rodean el recinto ferial. También se cerrará la calle Batey donde se pondrá una parada especial de taxis. Habrá paradas ampliadas de guaguas global y un punto violeta de prevención de violencia de género junto al recinto. El Teatro Víctor Jara de Vecindario cierra por vacaciones después de un intenso mes en el que se han desarrollado numerosas propuestas sobre el escenario santaluceño. El 29 de junio se celebró el décimo encuentro de alumnos Pedro Almeida, un evento musical en el que se pudieron disfrutar de numerosas interpretaciones protagonizadas por el alumnado de la Academia de Música Musiclandia. El 5 de julio los alumnos y alumnas mayores de 16 años de la Escuela Municipal de Teatro fueron los que protagonizaron la tercera parte de Zapatos Rojos, terminando de esta manera lo que habían empezado en abril y junio el resto de estudiantes. Por fin se pudo resolver la misteriosa desaparición de una niña en un internado en el Chicago de principios del siglo XX. El 6 de julio fue la banda Sol y Viento la que protagonizó su tradicional concierto de verano. Los integrantes de esta formación interpretaron temas clásicos, populares, bandas sonoras de televisión y cine, canciones de Eurovisión y hasta un tema inédito compuesto por su propio director Juan Antonio Suárez González, titulado Atmosfera Inestable. El 17 de julio una de las acciones del programa juvenil de verano del Punto Jota, Desplayate 2024, se realizó en la Casa de la Cultura Sarobolaños. Fue esta representación a cargo del grupo de teatro Punto Jotero que adaptaron varias escenas del cine. También hubo tiempo para interactuar con el público e improvisar con los asistentes sobre el mismo escenario. Por último le tocó echar el cierre al telón de la temporada a los usuarios de los centros de atención a la discapacidad de Gran Canaria, que el pasado 19 de julio protagonizaron el 25º encuentro de Corografía y Teatro, que la CONCI y el Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana organizan cada año para promover el derecho al arte y la cultura de las personas con diversidad funcional. La nueva temporada del Teatro Víctor Jara arrancará el próximo 6 de septiembre a las 8 y media de la noche con la obra de Cabaret Las Bodas del Fígaro.